Bienvenidos a Lonchera Saludable SUPB. Hoy nos delitaremos con una deliciosa receta. Gulás con arroz verde. Empecemos. 200 gramos de carne de res en cubos. 80 gramos de arroz cocido. 40 gramos de espinaca de sojada. Una taza de agua. 12 gramos de perejil. 1 diente de ajo. 2 cucharadas de harina de trigo. 80 gramos de cebolla. 50 gramos de pimentón. 100 gramos de pepino. 100 gramos de zanahoria. 100 gramos de tomate. 1 cucharada de aceite de girasol. Sal. Pimienta. Iniciamos sazonando la carne con fina hierbas. Pimienta. Un poco de sal. Mezclamos. Y agregamos las dos cucharadas de harina. En una olla caliente agregamos una cucharada de aceite de girasol. E incorporamos la carne de res para que se seche. cortamos media cebolla finamente. Y agregamos en la olla donde está la carne. Mezclamos. Mezclamos. Cortamos un cuarto de pimentón finamente. Y agregamos a la olla. Tomamos un cuarto de zanahoria. la pelamos. Y cortamos dados pequeños. Y adicionamos también a la olla. cortamos finamente el ajo. Cortamos el tomate en cubos. Adicionamos una taza de agua. Y salpimentamos. tomamos un arroz recién hecho y le picamos perejil fresco y agregamos al arroz caliente y mezclamos servimos nuestra lonchera agregando el arroz y después el goulash agregando el arroz agregando el arroz